Hoy estamos en el juicio de Mercedes, una espartana de Coca-Cola en lucha. Como saben, Coca-Cola es una empresa internacionalmente conocida por la violación sistemática de derechos humanos y en este caso nosotros entendemos que debe rendir cuentas cuando se produce una situación en la que a una trabajadora a la que convocan una reunión con altos directivos se termina produciendo una situación que la propia inspección de trabajo en su informe califica como claros indicios de trato vejatorio. Mercedes es un ejemplo de mujer que está defendiendo la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras está aquí y la representan Mercedes, las espartanas de Coca-Cola en lucha, que llevan años de conflicto laboral para exigir mejoras en sus condiciones laborales, que son las condiciones laborales de todos y de todas. Y como veis también, son luchas las laborales en las que las mujeres somos las protagonistas, estamos en primera fila, al pie del cañón y como veis también aquí detrás no estamos solas. Mercedes no está sola hoy y no estamos solas denunciando los abusos laborales y defendiendo los derechos y las garantías laborales para todos y para todas. Se ha llegado a una conciliación con mucho esfuerzo y yo creo que es muy importante para todos nosotros y va a ser muy importante para la lucha que llevamos. Es un reconocimiento a una situación que hemos vivido, que vivimos muchos trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola aquí en Madrid, de muchas mujeres que sufren el acoso y las malas formas de determinados empresarios. Y un mensaje claro, contundente, las trabajadoras de este país estamos en primera línea defendiendo la dignidad y los derechos de las personas y además somos las protagonistas de esas luchas y no estamos solas. Mercedes no estás sola. No estás sola. Ni un paso atrás.